Ya estamos de regreso, gracias por la sintonía y Maribel, tal como lo dije antes de la pausa, tenemos aquí a Fredín Verasgoico, que en el 10 de mañana tiene un show de humor junto a C. Cordero y Gustavo García, tiene que hablarnos de eso y mucho más. Bienvenido, Fredín. Gracias, gracias por la invitación, señores. Como esto es en vivo, no salgan a la calle, quédense en su casa. ¿Por qué? Porque está todo el mundo en la calle. Están todos en sintonía con Famosos Insights. Eso sí es verdad. Está todo el mundo, no sé qué está pasando, desde que se oscurece un chin, desde que dicen que va a llover, esto se complica. ¿Qué cosa es? Fredín, asumir el humor, show de humor en vivo con el público, de alguna manera no es como un reto muy grande para ti, como hijo de uno de los grandes del humor dominicano. Yo, mientras pensé que fue un reto muy grande, nunca lo hice. Y después solté un poco y me dijeron, relájate, mi hijo, cálmate, no, tú no estás, nunca vas a ser igual, nunca vas a llenar zapatos, haz lo tuyo. Y entonces estamos haciendo lo mío, no viéndolo nunca como jamás, jamás poniendo por ahí a mi papá, más que lo que aprendí de él, lo poco que yo pueda utilizar, pero no, si pienso en eso me quedo en mi casa. Y en ese sentido, tú has sabido hacer tu propio nicho y darle tu propio estilo al humor. Y mañana tendremos la oportunidad de verte de nuevo en escena junto a C. Cordero y Gustavo García. Cuéntame de esa propuesta en particular. Así es, mañana vamos a estar, estamos abriendo un nuevo espacio para el humor en Mundo Sobre Ruedas. Ellos tienen un bar al lado que se llama Bar Sobre Ruedas, es un sitio muy íntimo, cabe poquita gente, pero ahí vamos a estar haciendo unos shows de stand-up y entonces mañana es el primero, mañana a las 8 y 30 en Bar Sobre Ruedas que está en el cuarto piso de Acropolis Center, hay 250 pesitos. Y vamos a estar ahí ofreciéndonos un humor. Show, dime del show, qué es lo que tú vas a tratar, cuáles son los temas, porque ahí siempre son todos muy temáticos. No, es stand-up, tú sabes que yo, es stand-up que es lo que se está haciendo ahora, el humor que se está haciendo ahora que me encanta, porque desde hace mucho tiempo que todos somos humoristas de stand-up, nada más hay que ir a un colmado. Exactamente. Para que ahí tú te vas a encontrar con 5 humoristas de stand-up. Entonces este humor de pie, como se llama en español, pues lo que te permite contar ciertas cosas, es un humor narrativo, entonces ahí yo voy a hablar de todo, desde lo que es ser gordo, hasta mi familia, hasta un análisis coprológico que me dice todo. Veo, hay algo que tiene que ver con el aguacate, ¿no? ¿Con el aguacate? Ese es un show de humor, es una parodia que él hizo del himno al aguacate con C. Cordero, y la pusimos de imagen de apoyo, porque C. Cordero lo va a acompañar mañana. No, eso no tiene nada que ver, eso es una parodia de la alarma de la mañana, pero que ahí está Cordero de las pocas cosas que salimos. Una pregunta ya relacionada, ya que eres tú que menciona la alarma, me imagino que la radio habrá ayudado de alguna manera a tener ese contacto todos los días con el público, tener que estar hablando todos los días y además de alguna manera entreteniendo y haciendo reír, ¿te habrá preparado más para tomar la decisión de convertirte en humorista? Sí, no, realmente no sé, como en mi cabeza son dos cosas separadas, pero sí te puedo decir que la radio me permitió saber que me aceptaban, me permitió saber que, oh, pero mira, la gente se ríe con lo que yo hago, y entonces al ver la audiencia y al ver el rating que tiene la alarma y el tiempo que tenemos, pues eso, vamos a decir que sí que me ayudó en cierto modo a tomar la decisión de hacer el stand-up, que la primera vez que lo hice no me salieron ni el aire, yo no podía ni respirar. Y la alarma de la mañana fue un proyecto que tú iniciaste quizás sin muchas pretensiones, yo creo que tú ni te esperabas que cuatro años más tarde todavía estarías al aire con un proyecto que cada día suma más adeptos. Así jamás, fue accidental, fue lo que quedó de los proyectos que yo quería hacer, yo quería hacer televisión, ese espacio nunca apareció, quería hacer otras cosas impresas y eso nunca se funcionó, y entonces, bueno, pues vamos a hacer radio, y tengo casi cuatro años. Una cosa interesante que pasa en la alarma es que ahí están dos hijos de dos, de una de las parejas más exitosas de la televisión y de los medios, que fue Jackie y Freddy, están Pedro y Freddy. Así mismo es, así mismo es, y han pasado algunos otros, sobre todo otros. Antes de meterse a empresario completamente exitoso, y ya no había necesidad que estase despertando a esa hora, estuvo con nosotros también Cristian Victoria, de Cuquín, el hijo de Cuquín, y ahora se nos une al equipo por la mañana, Dolphy Peláez, que ahí tenemos a, ya tú sabes. Que viene a ocupar el lugar de Sabrina, de Mariel, de Soraya María Cachita. No, no, y también la presencia de Milton, ahí, que entonces se convierte en una nueva generación de tres, que también fueron un trío exitoso dentro del humor, Y me ha encantado, porque la gente decía, Dolphy, pero Dolphy no es muy serio, y Dolphy no es muy modelo, y Dolphy yo decía, ok, está muerto la risa por la mañana, porque Dolphy es charlatanísima, igualito, que nosotros, o sea que, qué bueno que estás ahí también. Fredín, te ha servido la alarma también, para poder inmiscuirte en otros proyectos, y desde hace un tiempo estás haciendo hasta cine. Ahí sí. ¿Qué tal esa experiencia? Yo sé que tú guisas bien, por lo menos económicamente hablando, con el cine, pero fuera de eso, artísticamente, ¿qué ha representado para ti? No topemos lo económico todavía, Samir, porque todavía no he llegado. A mí no me llega lo contrario, que yo sí sé. Da para ir al súper, pero de verdad que a mí el cine... Una pregunta, de veras, de veras. De veras, da para ir al cine. De verdad que a mí el cine siempre me ha encantado, yo soy admirador del cine, de verlo desde hace mucho tiempo, y siempre tuve inquietudes de cine en cuanto, inclusive cuando estaba estudiando allá en los Nueva York, hombre, en el 1901, nadie tiene que saber cuándo fue eso, se fue el otro día. Y entonces desde allá, ahora esta nueva oportunidad, a mí me encanta, desde la primera invitación que me hizo Alfonso, hasta este último papel que hice, y uno que viene por ahí también, dedos cruzados, donde ya estoy desarrollando personajes completos, con todo, y maquillaje y de todo. Me encanta el cine, siganme invitando aunque sea para cargar cosas. Que en ese sentido, tú vas a estar en el próximo proyecto de Roberto Ángel, ya lo terminaste de rodar hace unas semanas atrás, Los Divorciados, junto a Luis José Germán. Dime de tu papel. Bueno, yo... He estado en las redes, pero todavía no se ha hablado bien del papel. Vamos a dejarlo ahí, porque la gente más o menos se lo ha llevado, pero nadie todavía sabe exactamente qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, tiene una onda como medio gay, Freddy. Te voy a pedir... Bueno, es obvio, por algunas fotos que yo tengo, me maquillaron de una forma chulísima, y me convirtieron en un gay, pero, lo que nadie sabe es el fondo que hay ahí, eso vamos a dejarlo un poquito más adelante, porque falta muchísimo para la película. No sé si yo voy a estar vivo para cuando salgo. Yo sé que tú tenías un proyecto de hacer también animación para televisión. ¿Eso se pudo cerrar? ¿No se pudo cerrar? ¿Se quedó engavetado? No, eso se cayó ya, eso definitivamente se cayó. Yo, se puede contar con los dedos de la mano la gente que está viviendo de la televisión, viviendo, viviendo, de que no, yo vivo de esto. Se puede contar con los dedos de la mano. Y sobran dedos. Eso no existe. Y sobran, ¿verdad? Entonces, eso se cayó, eso no recibió apoyo ninguno, yo traté de venderlo de todas las formas posibles. Definitivamente, este es un país que no tiene fantasía ninguna, este es un país que lo que anda atrás de... Bueno, no nos metamos ahí, porque entonces se ve el lado oscuro del golpe. Estuviste haciendo televisión durante una muy corta temporada, hace unos meses atrás, con Divertido con Hochi. Ajá. Y tú te reíste tú mismo de esa experiencia y creaste lo que estamos viendo en pantalla, un tema musical que se llamaba Seguayán, una cosa parecida. Fredín se puede guayar. Fredín se puede guayar. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú evalúas ese paso por Divertido? ¿Y qué fue lo que pasó realmente? No, magnífico, de verdad que yo me siento sumamente agradecido y me sentiré para siempre agradecido que me hayan tomado en cuenta para eso. Pero simplemente después que yo estaba ahí me di cuenta de algunas cosas que yo sé que iba a ser un poquito más difícil que se dieran cuenta las personas que querían que yo estuviera ahí. Yo le agradezco muchísimo a Edilenia que quiso que yo estuviera ahí. Agradezco muchísimo a Don Hochi, pero yo sé que iba a ser un poquito más complicado para ellos, pero definitivamente lo que ellos querían de mí, sentía un momento que yo sobraba. Llega un momento que tú dices, pero ¿qué yo hago a tú? Porque no, esto no, ¿me entiendes? Entonces yo tomé esa decisión yo mismo agradeciéndole para toda la vida y a la orden de ellos en cualquier cosa que yo pueda hacer. Ahora, cantando sí que se parece Fredín a su papá, se parece a las cosas que él grababa, ¿no? Bueno, y también a su mamá un poco, ¿eh? O sea, porque... No, 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 a su mamá. Imagínate tú. respeto para Luchi, respeto para Luchi. Imagínate yo cantarla con mi mamá. No, no, pero tú entonas bastante bien, Fredín, deja la modestia a un lado y tu hija, por supuesto que sí, Gaila también heredó eso. Mi hija tiene una voz, mi hija tiene una voz lindísima. Yo te doy un karaoke decente y ahí yo aprovecho eso y escribo mis parodias y entonces son las que la gente escucha en la alarma. Son mis parodias, pero jamás como doña Luchi Vizioso. Que hubo una parodia de hecho muy exitosa, que quizás tampoco tú esperabas que fuese tan así, que fue la de Candy Crush. Esa cosa le dio la vuelta al mundo en cuestión de horas y mucha gente parodió tu propia parodia en todo el mundo. Eso le decía mucho el paso. No hay otra forma de decirle. ¿Cómo nací esa idea? No, 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 eso. Yo empecé a jugar el fuñío Candy Crush y me desesperó de una forma increíble. Y entonces llegó un momento que yo dije yo no puedo jugar esto, yo no sé cómo la gente juega eso. Y me tomé literalmente dos horas en mi casa, en el estudio que tengo ahí. Digo, estudio no, la computadora con un micrófono. Que yo tengo ahí, dos horas lo escribí, lo canté, lo toqué, le di a la guitarra para llevarlo al otro día la alarma simplemente. Y eso agarró en YouTube y hasta me llamaron de Argentina para hacerme entrevistas. Y sobrepasó el millón y medio de views. Eso es lo que se llama una chepa. Eso no se vuelve a duplicar más nunca. No importa lo que yo haga. ¿Quién sabe? Eso no es una chepa, eso es el fruto de tu creatividad y de tu talento. Bueno, pero que... Claro, tú no esperabas la reacción. Yo he escrito como 10 parodias después y nos han pasado mil videos. Bueno, pero es que eso cada cierto tiempo se da, no significa que no se vaya a repetir. Sí. Estaba viendo un video donde nuestro compañero Checho Lora decía hace un tiempo aquí en CDN que Fredín Verasgoico es quizás uno de los talentos más grandes del medio artístico dominicano, sin embargo ha sido desaprovechado. ¿Tú lo entiendes así también, Fredín? ¿Tú entiendes que ha sido un poco desaprovechado? Sí, pero por mí. Ah, ok. Vamos a decir que la culpa es mía, porque yo tengo unos lineamientos, tengo unas visiones, tengo unas costumbres que ya no van como se está moviendo esto. ¿A qué te refieres? Yo no me sé vender yo, yo no puedo llegar a un sitio y decir saludos, yo soy el que andan buscando, yo soy lo mejor que va a pasar por aquí, yo no puedo. Y eso es lo que está de moda ahora, hay que venderse, hay que crearse las redes, hay que crearse bonito. Pero si tú lo dices relajando, la gente te lo cree, se trae ya de la risa y se va a asegurar de que eres tú. Sí, yo entiendo, pero no, es que yo no me sé vender, yo no sé eso. Entonces, esperando y esperando y esperando y esperando que me descubran, pues, si yo lo, yo desperdicié muchísimo tiempo, ya ahorita yo no puedo ni caminar de la vez. Pero ahora, pues, gracias a la alarma, me he puesto medio sinvergüenza, estoy ofreciendo, por ahí vienen obras de teatro, por ahí vienen guiones escritos por mí, por ahí vienen una serie de cosas, agarrando lo que pueda todavía. Yo no diría que es uno de los más grandes talentos, pero ojalá a la gente le guste. Lo eres, deja la inmodecia. Freddy, nos tenemos que ir, pero antes de que nos despidamos de ti, por favor, recuerda a la gente del show de mañana los detalles. Mañana, humor, en Mundo Sobre Ruedas, en el Bar Sobre Ruedas, tenemos Stand Up Sobre Ruedas, C Cordero, el señor Gustavo García, y un servidor, 250 pesos la entrada, es un sitio pequeño. No hay que ir en patines. Cuatro, no, y la gente está confundida, yo no me voy a montar en patines. Muy bien, muy bien, yo te apoyo en eso. Gracias, Fredín. Ocho y treinta. Gracias, Fredín, un éxito mañana. A ustedes, a ustedes. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve, no se muevan.